Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Viva Mejor, su médico en casa. ¿Sabían ustedes que las campañas de inmunización impiden la muerte de más de 2 a 3 millones de personas por año? Vacunas tales como la difteria, el tétanos, la tosferina y el sarampión, entre otras. Amigos televidentes, los invito a que sintonicen este su programa Viva Mejor, donde hablaremos de la prevención de muchas de estas enfermedades. Gracias a la vacunación. Vacunación vital tanto para niños como para adultos, cuando estos lo requieren en cualquier lugar del mundo. Las enfermedades que se pueden prevenir son una amenaza para los niños en cualquier lugar, aunque es menos habitual que en los países desarrollados el desarrollo de enfermedades como tales. Es una decisión personal, pero con consecuencias potencialmente graves en toda la población si hacemos este tipo de prevención. Es por ello que hemos invitado el día de hoy a la doctora Elena María Crespo Sedeño, médico pediatra, para hablarnos de este importante tema. Pero antes, veamos la siguiente nota preparada por producción. Sintonicemos. Mitos y verdades sobre las vacunas. La vacunación se ha convertido en una de las mejores alternativas para prevenir enfermedades y también para reducir los índices de mortalidad en el mundo. Es preventiva, confiable y en la mayoría de los casos, gratuita. Las vacunas le enseñan al cuerpo cómo defenderse cuando microorganismos como virus o bacterias lo invaden. Las vacunas lo exponen en una cantidad muy pequeña y segura de virus o bacterias que han sido debilitados o destruidos. Su sistema inmunitario aprende luego a reconocer y atacar la infección si está expuesto a ella posteriormente en su vida. Como resultado de esto, usted no se va a enfermar o puede tener una infección que sea más leve. Esta es una forma natural de hacerle frente a las enfermedades infecciosas. Los pacientes oncológicos o trasplantados, las personas infectadas de VIH o hepatitis, las mujeres embarazadas, los ancianos y los niños son los grupos más vulnerables, pero todos los ciudadanos deben cooperar para asegurar la salud pública y evitar la propagación de enfermedades prevenibles mediante vacunación. Al vacunarnos, no solo protegemos a nosotros mismos, sino también a quienes nos rodean, apunta la Sociedad Española de Inmunología. En cuanto a sus mitos y verdades, es falso que son 100% efectivas, dado que existe un porcentaje de la población que no genera los anticuerpos necesarios y, por ende, requiere de otras dosis. Estas personas quedan desprotegidas y pueden contraer enfermedades infecciosas a pesar de haber recibido las respectivas vacunas. Las dosis que recibí en mi infancia no son de por vida. Esto es cierto. La conocida triple bacteriana, por ejemplo, está encargada de prevenir el contagio de las bacterias que produce la tos convulsa, la difteria y el tétanos, entre otras. Esto pierde su efectividad luego de los 10 años, razón por la cual es importante hacer refuerzos. Amigos, pues efectivamente esta nota que produjo, salió de la producción, mejor dicho, nos habla acerca de los mitos y verdades de la vacunación. Para esto hemos invitado el día de hoy a la doctora Elena María Crespo Sedeño, de quien a continuación vamos a revisar su hoja de vida profesional. Ahí podemos ver y apreciar la doctora Elena María Crespo Sedeño, es médico graduada aquí en nuestra Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, especialista en pediatría en el Hospital de Niños, doctor Roberto Gilbert Elizalde, posgrado por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Actualmente se desempeña como médico tratante en la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales del mismo hospital, docente de la Cátedra de Pediatría de la Carrera de Medicina de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Contactos al teléfono 099-718-5846. Ahí también podemos apreciar su correo electrónico para cualquier consulta que deseen nuestros amigos realizar. Pues bien, mi querida Elena, bienvenida, esta es tu casa. Ricardo, mucho gusto, gracias por la invitación. Me alegro que estés aquí con nosotros y vamos a conversar, creo yo, Elena, de un tema que es trascendente, importante, y que a esta hora tal vez muchas mamás que nos están sintonizando han de tener la curiosidad de conocer un poquito más acerca de las vacunas. Tú sabes, pues, como pediatra, pues, que con la vacuna, con la vacunación en sí podemos prevenir muchas enfermedades infectocontagiosas que tal vez hace muchos años atrás eran una epidemia o provocaban brotes epidémicos importantes, pero que ahora se han podido mitigar justamente gracias al advenimiento de nuevas vacunas, vacunas cada vez más sofisticadas, vacunas que generan ahora menos efectos colaterales que antaño. Entonces, hay muchas ventajas en torno a las vacunas y vamos a conversar justamente sobre esto de aquellos mitos que todavía están presentes en las mentes de las personas, muchos temores, muchos miedos acerca de este tema. ¿Ok? Para esto, entonces, te quiero hacer algunas preguntas y, bueno, vamos a comenzar por lo básico. ¿Qué son para que nuestros amigos, amigos, perdón, televidentes, entiendan de mejor manera las vacunas? Bueno, la vacuna es un biológico. Un biológico, es decir, proviene de virus vivos atenuados o de virus muertos o actualmente también de partículas, de virus o de bacterias, que es lo otro, que se inoculan o que se administran a nuestro cuerpo para causar una reacción, para que el sistema inmune a quien se está presentando este virus, bacteria, genere una respuesta como si fuera la enfermedad, pero sin ninguno de los síntomas de la enfermedad como tal y de esta manera nuestro organismo quede fortificado y quede protegido contra esa enfermedad en específico que se está vacunando al momento. O sea, estás hablando de que es la administración del virus como tal, de la bacteria como tal o de ciertos productos biológicos derivados de estos microorganismos que lo que hacen es que activan el sistema inmune pero no provocan en sí enfermedad como tal en la persona. Así es. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el virus o la bacteria nunca va a ser en toda su potencia. Por eso nosotros decimos virus o bacteria atenuados o partículas de este mismo que ya sabemos mediante los estudios que hay ahora que son los que causan la sintomatología y la enfermedad como tal. Nunca ponemos un virus vivo completo. Eso no se hace. Entonces, explícanos un poquito mejor, Elena, querida a qué se refiere con el término atenuado para que la gente entienda un poquito más esto. Atenuado quiere decir que este virus o bacteria no está al 100% de su acción como tal no está al 100% pongámoslo de esta manera activo o vivo, entre comillas sino que ya ha sido de una u otra forma condensado para que solamente active el sistema inmune más no nos cause la enfermedad. Ok. Nuestros amigos, es importante también tomar en cuenta lo siguiente. Cuando nosotros hablamos del sistema inmunológico nos referimos a esa parte de nuestro cuerpo encargada de protegernos contra distintas partículas extrañas que en un momento dado pueden entrar de forma accidental a nuestro cuerpo. A estas partículas extrañas es a lo que nosotros llamamos antígenos. Estos antígenos pueden ser proteínas o diversos compuestos o sustancias que van a generar potencialmente daño que pueden generar potencialmente una enfermedad y justamente ante ellas nuestro sistema inmunológico lo que hace es atacar para evitar justamente el desarrollo de cualquier enfermedad. Entonces, ¿cómo potencializamos la función de nuestro sistema inmunológico? En parte gracias a la inmunización. Inmunización proporcionada en este caso por las vacunas. Tengo entendido que es así, mi querida Elena. Así es, así es. Entonces, cuando la gente te escucha hablar de que se está aplicando el virus, se está aplicando la bacteria, tal vez esto genera un poquito de temor en las personas y eso genera también un poquito de reacción o de temor a que muchas personas quieran aplicarse una vacuna. ¿Qué me dices al respecto? Que no deben de tener ningún tipo de temor. Las vacunas que nosotros utilizamos o que hay a nivel mundial son vacunas sumamente seguras, que ya han sido probados en distintos estudios, en distintos ambientes y que son seguras de administrar. Es verdad, van a escuchar virus, bacteria, vivo, atenuado, muerto. Están aplicando un virus, qué miedo, qué temor, ¿verdad? Qué miedo, qué temor, pero hay que tenerle miedo o temor es a la enfermedad como tal, no a la vacunación. La vacunación nos está protegiendo de que esta enfermedad se genere. Uno de los problemas que tal vez tenemos al momento en nuestra sociedad es que como ya no hay estas enfermedades, ya no se están viendo como tal, la gente se olvida, la gente tal vez si yo le pregunto a mi abuelo o a mi bisabuelo, para aquellos que tienen la suerte de tenerlos, pues ellos sí van a recordar cómo eran estas enfermedades y todos los problemas que venían con ellas. Cómo quedaba esta persona posterior a la enfermedad. En la década de los 70, creo que fue por el año 76, en que ya se iniciaron las campañas de vacunación como tal en Ecuador, pues al comenzar a administrar las vacunas, estas enfermedades comenzaron a ceder. Actualmente ya no se ven. Antes, por ejemplo, se hablaba de tosferina, se hablaba de poliomielitis. En la actualidad, en tu experiencia, en la parte pediátrica, ¿ya no se ven este tipo de enfermedades o esporádicamente las has visto? A ver, en la década de los 60 hubo un último brote de poliomielitis aquí en el país. En la década del 60. En la década de los 60, las secuelas fueron sumamente dolorosas. Miles de niños que fueron afectados. Por eso te digo, la gente posiblemente ya no recuerde esto. Los mayores sí, pero la gente más joven no. Entonces, pues, en la década, a principios del siglo pasado hubo la fiebre amarilla. Entonces, todas estas enfermedades se llevaban, mataban a mucha gente, porque esa es la verdad, mataban a la gente. O quedaban con discapacidades severas. Meningitis. Parálisis. 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 Sordera. Ceguera. Y eso ya no lo vemos. Y al no verlo, la gente piensa que ya no existe, que no es necesario vacunar, o que ya terminó todo eso y que no lo van a volver a ver. Y no es así. En el momento que nosotros dejamos de vacunar, estas enfermedades pueden volver a emerger. Por eso siempre necesitamos tener la mayor población posible que esté cubierta. Y en buena hora, Latinoamérica, y específicamente Ecuador, siempre ha tenido niveles de vacunación eficaces y actos. Óptimos en este caso. Óptimos en este caso, así es. Correcto, amigos y amigas. Qué interesante esta temática sobre mitos y verdades de la vacunación. Con nuestra invitada, la doctora Elena María Crespo Sedeño. No se vayan, por favor, que vamos a unos mensajes comerciales y regresamos con Viva Mejor. Amigos, bienvenidos a un bloque más de este, su programa Viva Mejor, su médico en casa. El día de hoy estamos tratando acerca de los mitos y verdades sobre la vacunación con nuestra invitada, la médico pediatra, doctora Elena Crespo Sedeño. Mi querida Elena, hablando un poquito más sobre este tema, puntualizanos un poco los beneficios como tal que proveen las vacunas. ¿Qué beneficios en sí tenemos al vacunarnos? Bueno, después en la potabilización del agua, la siguiente medida preventiva que impactó directamente a nivel mundial es la vacunación, ¿no? El beneficio principal es no contraer o no tener este tipo de enfermedades que la gran mayoría de ellas te va a tener complicaciones y complicaciones de por vida, que son enfermedades que causan invalidez de una u otra forma, ¿no? Y ese es el beneficio principal. Si se vacuna la madre, se vacuna el padre, se vacunan los hermanos, tengo un recién nacido que posiblemente todavía no está vacunado, pero el que su medio esté vacunado ya de una u otra forma lo está protegiendo. Entonces, los beneficios de la vacunación, sobre el más importante de todo, es evitar la enfermedad. Enfermedades que, como ya te dije anteriormente, sus complicaciones traen graves consecuencias. Cuando hablamos de vacunas, Elena, siempre inclinamos el tema hacia el ámbito pediátrico, pero en mi experiencia también como médico, veo que las vacunas son necesarias a todas las edades o en cualquier etapa de la vida. Pero claro, obviamente comenzamos en la infancia porque es la etapa de la vida más vulnerable, en este caso, al desarrollo de muchas enfermedades, que claro, si vacunas oportunamente o tempranamente, vas a evitar el desarrollo a posterior de la misma, y muchas vacunas incluso generan inmunidad de por vida. De eso ya vamos a hablar. Ahora, escuchaba que tú decías de los recién nacidos, de ciertos grupos etarios. Concretamente, ¿quiénes se deben vacunar y cuándo lo debes hacer? A ver, primeramente, quienes deben saber de vacunas somos todos los profesionales de la salud. Así es. Médico general, médico internista, como tú bien dices, el pediatra es el primero porque cogemos al ser humano en sus inicios. Para eso es la pediatría, es el clínico de los niños. Así es. ¿A qué grupos etarios? A todos los grupos etarios, pero sobre todo a los niños que son los más propensos a contraer estas enfermedades y a los grupos de riesgo, ¿cuáles son los grupos de riesgo? Embarazadas, pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, asma. Estos son los grupos de mayor riesgo. Los mayores de 65 años y todas aquellas personas que estamos metidas en el ámbito de la salud, hospitalario o ambulatorios. Y cuando te refieres, Elena, a embarazadas, ¿las embarazadas pueden recibir todo tipo de vacunas? No, no pueden recibir todo tipo de vacunas, pero hay vacunas que se manejan y que ya se sabe que deben ser administradas a ellas. Entonces, por ejemplo, las vacunas para influenza, porque el que la madre esté protegida me va a proteger a ese recién nacido porque ella no va a adquirir la enfermedad de la cepa o del momento y ese niño va a estar mejor porque recordemos que, por ejemplo, la vacuna de influenza no se puede administrar sino hasta después de los seis meses de vida. Entonces, si yo tengo una madre protegida, tengo un recién nacido que está protegido. ¿Te refieres que durante la gestación como tal tenemos que esperar los primeros seis meses para aplicar la vacuna en la embarazada? No, no, no. La embarazada en cualquier momento. En cualquier momento. Es al bebé. El bebé no va a poder recibir vacuna para influenza específicamente hasta pasados los seis meses de edad. Correcto, correcto. Entonces, si yo tengo a su madre protegida, ella no va a adquirir la enfermedad y por ende ese niño va a estar protegido también. O sea, la protección es para que el niño apenas nazca esos primeros meses en que no recibe vacuna esté inmunológicamente protegido por los anticuerpos que la madre en este caso desarrolló. No solamente por los anticuerpos que le dio la madre, sino porque la madre no va a tener la enfermedad. Correcto. Y al no tener la enfermedad, no lo va a contagiar tampoco a él. Porque muchos de los bebitos o los niños pequeñitos que ingresan con cuadros respiratorios severos a las áreas de hospitalización de cualquier unidad, generalmente son niños que en su familia han estado enfermos. Y lógicamente, al tener un sistema inmune que todavía no es 100% competente en un niño pequeño, en ellos la enfermedad va a ser mucho más grave que en un niño más grandecito o que en un adulto. Aparte de todo esto, Elena, considero yo que una madre, mientras da más de lactar a su niño, también está ayudándole inmunológicamente. El hecho de que el niño en las primeras etapas de la vida o en las primeras semanas de vida que no puede recibir ciertas vacunas, la lactación que recibe de su madre también es una ayuda inmune importante. Aclarame ese punto. Nosotros llamamos, los pediatras los llamamos a la leche materna la primera vacuna. Correcto. En la leche materna, bueno, en los primeros días de la lactancia, vienen gotas muy, muy escasas, algo que se llama calostro. El calostro es sumamente alto en inmunoglobulinas. Y las inmunoglobulinas son la primera barrera de defensa que va a recibir ese niño para cubrir el interior de su tracto digestivo. Posteriormente a eso, cuando ya viene la leche madura, cuando comienza la producción de leche como tal, la leche no es solamente leche, no es alimento como tal, es alimento, o sea, tiene proteínas, tiene carbohidratos, tiene grasa, pero lo que sabemos ahora es que tiene gran cantidad de células vivas. Y estas células vivas son inmunoglobulinas, interleucinas, citoquinas, todas aquellas células que sirven de defensa. Células inmunológicas. Células inmunológicas de defensa, así es. Correcto, correcto. Amigos y amigas, por favor, tomen nota de lo que se está hablando en este programa acerca de la vacunación. Madres, por favor, quienes están o tienen a sus niños pequeños y están dentro todavía de la época de lactancia, el arma más importante, la primera vacuna, como dice nuestra doctora, es justamente la lactación. Una buena lactancia materna va a prevenir en su niño o en su niña el desarrollo de cualquiera de estas enfermedades, que por la edad de su hijo pueden ser potencialmente graves. Así que, mamitas, a dar del lactar, a dejarse de complejos, ya que la lactancia previene y ayuda mucho a sus niños. Mi querida Elena, qué interesante todo esto. Ahora bien, la vacuna como procedimiento, me imagino que no va a estar exenta de ciertos efectos post vacunales o efectos colaterales. Al respecto de esto, ¿qué síntomas o qué molestias en las personas que recién se vacunan podrían presentarse? Cada vez desarrollamos mejores vacunas. Mejores vacunas que ya no tienen tantos efectos colaterales como teníamos antes. Pero esto no quiere decir que no los van a presentar, porque tengo que recordar que estoy enfrentando a mi cuerpo a una bacteria o a un virus. Entonces, mi cuerpo va a tener que reaccionar. ¿Cuáles son los efectos secundarios? Dolor en el sitio de la vacuna, calor en el sitio de la vacuna, enrojecimiento o eritema, como decimos los médicos en el sitio de la vacuna, y fiebre. Esos son generalmente la mayoría de los síntomas que va a presentar un niño o un adulto vacunado. Hay vacunas que muy probablemente pudieran tener un efecto mayor, pero estos efectos colaterales son sumamente raros. Por decirte, de un paciente en un millón de vacunados o un paciente en 100 mil vacunados. Y generalmente, cuando tenemos uno de estos efectos intensos, se comunica inmediatamente para que se vea qué es lo que sucedió. ¿En tu experiencia, por ejemplo, has visto después de la vacuna anti-influenza, por ejemplo, que se habla como efecto colateral potencialmente peligroso, síndrome de Guillain-Barré? Sí, nunca me ha tocado ver, porque la otra vacuna que también, a la cual dicen que puede estar relacionado, es a la vacuna de la polio. Yo ya tengo al momento 15 años de ser pediatra, y la verdad es que nunca me ha tocado ver en ninguno de los casos de mi corta vida como pediatra, este tipo de efectos secundarios. No me ha tocado. Posiblemente pediatras que tengan más tiempo sí lo han visto, pero en mi caso no, nunca me ha tocado. Cuando se habla de síndrome de Guillain-Barré, para quienes nos están escuchando, esta es una enfermedad que ataca los nervios, inflamando los nervios de la parte periférica del cuerpo, enfermedad que está incluso descrita en la bibliografía de ciertos productos, como las vacunas, como un potencial efecto que puede darse. Pero como muy bien lo dice Elena, este es un efecto que rara vez se ve, se verá creo que en uno o dos niños cada millón de vacunados, una cosa así. Sí, la estadística realmente no es muy frecuente de este tipo de problemas, pero en todo caso, las vacunas, como nos dice Elena, cada vez están mejor garantizadas, estudios cada vez facultan más el uso de las mismas, hay una mayor seguridad en cuanto a su utilización, y ya lo saben, la vacuna debe ser aplicada bajo orden estricta del médico. La persona por sí misma no puede utilizar vacunas, la vacuna debe estar siempre bajo prescripción médica, y aplicársela por una persona con experiencia tal vez, también, porque me imagino yo que ciertos efectos locales también se pueden dar por una mala administración, una persona con poca experiencia que no sabe la aplicación, o ciertos tips al momento de aplicar una vacuna. Así es. ¿Cómo me explicas eso de ahí, por ejemplo? Bueno, como tú bien dices, la vacuna debe ser prescrita por el médico, por eso cuando los niños o las mamás acuden al centro de salud para vacunar, primeramente la enfermera ve al bebé, toma sus signos vitales, o al niño más grandecito, y si ve algo, por ejemplo, fiebre, o algún otro signo que para ella no sea normal, pues avisa inmediatamente al médico quién es el que decide si ese chico se va a vacunar o no se va a vacunar, o si ese adulto se va a vacunar o no se va a vacunar. Pero también la administración es muy importante, porque, como ya bien dije antes, hay vacunas que causan un poco de dolor. Tengo que ponerle en un sitio donde no me vaya a entorpecer de una u otra manera el accionar diario de esta persona. Siempre, siempre la vacuna va a causar alguna reacción, pero tengo que tratar de minimizarla. Si es un niño más grande, de aproximadamente 5 años o más, un buen sitio para poner la vacuna es en el músculo deltoides, en el músculo del brazo, y en los niños más pequeños tendría que ser en la cara lateral del muslo. Correcto. ¿Por qué lo aplico ahí y ya no lo aplico en la nalga, como se hacía antes? En las pompis, porque la vacuna actúa mejor si entra en contacto directamente con la musculatura. Si yo la dejo en contacto con la grasa, y siempre en el pompis va a haber mayor cantidad de grasa, pues no es que no va a actuar. Demora tal vez un poco. Demora un poco más. Entonces yo necesito que la población esté rápidamente cubierta, y por eso ponemos en sitios donde entre en contacto directamente con la musculatura. Por todos estos detalles, como tú muy bien lo explicas, Elena, como el sitio de aplicación ideal y muchos otros aspectos o detalles, es necesario, amigos y amigas, que cuando lleven a su niño, lo hagan a centros de vacunación donde se administre de forma segura todo tipo de vacuna. Con esto y mucho más, regresaremos después de la siguiente pausa comercial. No se vayan. Amigos y amigas, mitos y verdades. De la vacunación es el tema que estamos tratando el día de hoy aquí en su programa Viva Mejor, desde el campus de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por favor, estamos prestos a sus llamadas o consultas a través de nuestras redes sociales. Por favor, en cualquier momento estamos prestos a resolver cualquier inquietud de vuestra parte. Mi querida Elena, concuértanos un poquito acerca de qué contraindicaciones debemos de tomar en cuenta para no vacunar en ese momento a las personas. La única contraindicación como tal es que esa persona llegue febril. ¿Y por qué? Porque no sabemos qué es lo que tiene. Correcto. Podría ser una gripe o podría ser alguna enfermedad más seria. Entonces, la contraindicación como tal en un niño o una persona que ha tenido una salud normal es fiebre. Que el niño está un poco mucoso, que el niño está con un poco de tos, ok, podríamos esperar. Pero no es una contraindicación absoluta de vacunación, no. La única es la fiebre. Y dime algo también al respecto, Elena. Si ha habido en el niño o en la persona ya un historial conocido de reacciones anteriores a otras vacunas, ¿también es una contraindicación? No, es contraindicación si es a la misma vacuna. Y generalmente no se vuelve a repetir esto de aquí. Pero se decide qué vacuna se va a aplicar porque tenemos otras opciones para ese niño. Pero no quiere decir que lo voy a dejar sin ninguna vacuna. No puedo dejar a ese chico desprotegido al 100%. Entonces, lo que se hace es ver qué otra opción de la misma vacuna tengo y el resto de la vacunación se completa como tal. Correcto. Problemas como antecedentes convulsivos, eso de ahí tampoco es una contraindicación absoluta para no vacunar. El que el niño tenga alguna enfermedad neurológica o que tenga algún tipo de cardiopatía no es contraindicación para vacunación. Antes, más bien, ese niño tiene que vacunarse porque tengo que tenerlo protegido. Porque es más sensible que el resto de la población a contraer o a tener complicaciones. Y ya que hablas de fiebre, la típica preocupación de un papá o de una mamá, perdón. Doctora, doctor, mi niño va a hacer fiebre después de la vacuna. ¿Tengo que aplicar la medicación obligadamente? ¿Qué medicación debo de aplicar o qué medidas tomar con el niño si este, después de la vacuna, desarrolla fiebre? A ver, si el niño desarrolla fiebre, porque no todos lo hacen. Correcto. Lo más indicado es darle paracetamol a la dosis que el médico le indique, porque la dosis depende del peso que tenga el niño. Muy importante ese detalle. Así es. Y de ahí, si hay dolor o hay enrojecimiento o hay calor en el sitio de la vacuna, lo más indicado es poner pañitos de agua fresca. Nada más. Es lo único que se necesita. No hay que sobar. No hay que ponerle ninguna crema. No hay que hacer absolutamente nada en ese sitio. Mentol y todo esto tampoco. No, 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 por favor, no. Para nada, para nada. Todos estos tipos de medicaciones o de ungüentos, lo único que podría hacer, por ejemplo, en el caso del mentol, es aumentarme el enrojecimiento o tal vez el calor, porque son sustancias que están hechas para vasodilatar, para aumentar la llegada de sangre a ese sitio y más bien el familiar se va a asustar. Correcto, porque va a haber más roja la zona de vacuna y todo lo demás. Va a haber más calor, entonces, pues, lo va a alterar. Y tú sabes que hay gente que le tiene fe ciega al mentol. Ay, sí. Ese es un mito también importante que ya vamos a revisar. Todas esas marcas comerciales. Nos dicen de producción que hay una nota preparada. Por favor, pasemos a revisarla si fueran tan amables. Por favor, no se vayan, que estamos hablando sobre mitos y verdades de las vacunas aquí en Viva Mejor, su médico en casa. Tipos de vacuna Las vacunas de virus vivos usan la forma del virus debilitada o atenuada. La vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubiola, la triple viral y la vacuna contra la varicela son estos ejemplos. Las vacunas muertas o inactivadas se hacen de una proteína u otros pequeños fragmentos tomados de un virus o bacteria. La vacuna contra la tos convulsiva o tos ferina es un ejemplo. Las vacunas toxoides contienen una toxina o químico que es producido por la bacteria o virus. Estas vacunas hacen que la persona que las recibe sea inmune a los efectos dañinos de la infección, en lugar a la infección en sí. Algunos ejemplos son las vacunas antidiftérica y la antitetánica. Las vacunas biosintéticas contienen sustancias artificiales que son muy similares a pedazos de virus o bacterias. La vacuna contra la hepatitis B a algunas personas les preocupa que las vacunas no sean seguras y que puedan ser dañinas, especialmente para los niños. Estas personas pueden solicitarle al proveedor de atención médica que espere o incluso pueden adoptar por no aplicar la vacuna. Sin embargo, los beneficios de las vacunas superan con creces los riesgos. Interesante la nota que acabamos de ver, queridos amigos. Y con respecto, Elena, a lo que estábamos viendo en esa nota de producción, ¿qué vacunas en nuestro país se aplican en la actualidad? Pues te cuento que el esquema de vacunación que maneja el Ministerio de Salud Pública del Ecuador es completo. Es muy completo. Si mal no recuerdo, son 19 enfermedades que ellos están cubriendo al momento con vacunación. Y es uno de los más completos de Latinoamérica. Particularmente, también, pues, el esquema es igual al Ministerio. Se maneja el esquema que tiene la Escuela Americana de Pediatría. Pero el esquema de vacunación del Ministerio es excelente. ¿Qué vacunas, si podríamos concretar un poquito, son las que se aplican? ¿Tengo entendido vacilo tuberculoso? A ver, la primera vacuna que se aplica es la que las mamás conocen que le ponen la del recién nacido, que le dicen que es la BCG o vacilo de Calmedia y Huérin, que es una vacuna que no se aplica en Estados Unidos o en países del primer mundo, sino que en países en vías de desarrollo como somos nosotros. Esa vacuna es para prevenir tuberculosis. No previene la tuberculosis, previene complicaciones o tuberculosis complicadas. Correcto. Yo podría tener una prima infección, pero con la vacunación de BCG voy a evitar que tener la tuberculosis complicada. Después de esa vacuna, ¿cuáles otras vienen a continuación, por ejemplo? Ya. Usualmente se está poniendo la BCG al nacer y también hepatitis B. Hepatitis B. Como dosis cero que le decimos nosotros. Correcto. De ahí el niño no vuelve a vacunarse sino hasta los dos meses. A los dos meses se le da la exavalente. ¿Cuál es la exavalente? Polioinyectable, difteria, tétanos, toferina, hepatitis B y hemofilus inflesa tipo B. Cuando hablamos de exavalente son seis cepas que vienen en la misma vacuna. Sí, en esa vacuna que es inyectable. Correcto. Porque la otra inyectable que vamos a poner al mismo tiempo es la antineumococica. Correcto. O el paraneumococo, ¿no? ¿Qué causa el neumococo? Ceticemias, neumonía o meningitis por neumococo. Porque tenemos que recordar que meningitis es la enfermedad causada por distintas bacterias. A hemofilus influenzae también tengo entendido. También así es. Correcto. Entonces, y la otra que ponemos a los dos meses que es por vía oral es la derrota virus. Correcto. O sea, son tres vacunas a los dos meses. Sí, dos inyectables y una por vía oral. Por vía oral. A los cuatro meses, en cambio, varía un poco. Ya no es la exavalente, sino que la polio que la apliqué inyectable la primera vez, ya la cambio oral. Correcto. Entonces, voy a recibir dos vacunas por vía oral, que es la última dosis de rotavirus, porque son dos dosis nada más, y la segunda dosis de polio, que ya viene a ser polio oral. Eso es a los cuantos meses, perdón. A los cuatro meses. A los cuatro meses. A los cuatro meses. Y recibo, aparte, la pentavalente, ya no es hexa, es pentas, es decir, cinco. Cinco cepas. Difteria, tétanos, toferina, hepatitis B y haemófilus. Ahí va cinco. Y a los seis meses, perdón, y al cuarto mes también va la siguiente dosis de neumococo. Correcto. O sea, son dos dosis de neumococo. Así es, hasta el momento dos, son tres. Se pongo a los dos, a los cuatro, a los seis meses, y de ahí pongo un refuerzo de neumococo a los quince meses, o al año y medio. Estamos a los cuatro meses. Seis meses viene luego, ¿verdad? Seis meses, volvemos a repetir la pentavalente y polio oral. Ahí ya terminó rotavirus, fueron dos y cuatro meses. Ya no tengo que recibir otra dosis de rotavirus porque ya completé el esquema. Lo que uso ahí es la pentavalente, que es inyectable, la siguiente dosis de antineumococica y polio oral. Hasta los seis meses. Las mamás piensan que es mucho. Ese es uno de los problemas que hay, que piensan que son muchas vacunas. Sin embargo, es la mejor manera de cubrir a la población haciendo vacunaciones polivalentes y además de eso molesto menos al niño. Menos pinchazos. Menos pinchazos. Que es lo que más molesta la hora de la hora. Así es. El hecho de que sean, Elena, muchas cepas en una sola vacuna, ¿eso no genera la posibilidad de más efectos adversos? No, no. Las vacunas ya están probadas. El efecto adverso es igualito. Igual. No hay ninguna diferencia. Cepas o sean múltiples cepas las que tú aplicas en un momento dado. Así es. Así es. No hay ninguna, ninguna variación. Ya en etapa escolar, por ejemplo, Elena, ¿qué se debe aplicar? A ver, nosotros llegamos hasta los seis meses. Correcto. De ahí dejo descansada al niño seis meses al año de edad. Correcto. Tengo que poner sarampión, rubiola, papera, varicela. O vienen las virales más conocidas, ¿no? Antes era la triple viral. Ahora tengo entendido que son cuatro. Son cuatro, así es. Que pudiera ser que al año me pongo sarampión, rubiola y papera y espero unos dos meses y me pongo varicela o me pongo las cuatro en una sola administración. Depende de lo que tengamos en ese momento a disposición. Y de ahí vienen los refuerzos al año y medio. A los 18 meses se ponen los refuerzos de lo que yo le puse a los cuatro y seis meses al niño. Correcto. Con esto tengo prácticamente cubierto la mayor parte de las enfermedades, recordando que influenza la puedo poner entre los nueve meses y un año de edad o más adelante en el momento en que yo lo decida. Y fiebre amarilla que también se está colocando porque recordemos que el mosquito que causa el dengue y que causa chikungunya es el mismo mosquito que puede traer el virus y la fiebre amarilla. Entonces estamos vacunando para fiebre amarilla porque nuestra zona ya es considerada prácticamente endémica para dengue. ¿Cuándo ya puedo decir mi hijo está completamente vacunado? ¿Alguna edad tope o esto es muy relativo? No, las vacunas tienen que seguirse poniendo cada cierto número de tiempo. Hasta el año y medio tengo prácticamente cubierto todo. Y de aquí tengo que poner refuerzos aproximadamente entre los cuatro y seis años. El Ministerio de Salud Pública te dice a los cinco años el niño tiene que recibir nuevamente vacunación. ¿Para cuáles recibe? Difteria, tétanos, toferina y polio. Correcto. O sea, son cuatro que voy a reforzar en ese momento y tal vez con un mes de diferencia, sarampión, rubiola, papera y varicela. Amigos y amigas, qué interesante todo esto. Gracias, Elena, por tu aporte. Es realmente muy necesario recordar ciertos conceptos básicos acerca de la vacunación. Amigos y amigas, por favor, no dejen de escribir sus comentarios, sugerencias o consultas al aire por redes sociales o a través de nuestros teléfonos. ¿Qué te parece, mi querida Elena, si vamos a hablar un poquito acerca de ciertos mitos que pueden ser verdades unos, falsos otros acerca de este tema? Hay muchísimos mitos que siempre es bueno aclararlos. Correcto. ¿Qué te parece si topamos esto después de este bloque comercial? Ya regresamos. No se vayan, amigos. Viva mejor su médico en casa. Los espera. Mitos y verdades sobre la vacunación, amigos y amigas. Es el tema que estamos tratando este día aquí en su programa Viva Mejor su médico en casa. Nuestras redes sociales esperan cualquier tipo de comentario, sugerencia o consulta que ustedes quieran hacer en cualquier momento. Bien, Elena, como te decía en el bloque anterior, hablemos un poquito acerca de ciertos mitos y verdades, ¿no? Si producción, por favor, nos puede ayudar con el primer mito para responder, les agradecería bastante. Ese mito nos dice, solo se deben vacunar los niños pequeños. Esto ya lo dijimos de una manera u otra, ¿no? Así es. Toda la población se debe vacunar. Niños pequeños, que son los que inician vacunación, los escolares, los adolescentes, las personas en edad adulta, en edad laboral y la población anciana también tiene que vacunarse. Claro, sobre todo influenza, neumococos en personas mayores de 65 años. Porque recordemos, a pesar de que ese no es mi campo de acción, su sistema inmune tampoco, ya no es 100% competente. Y si llegan a contraer cualquiera de estas enfermedades, pues en ellos es mucho peor que en la población. Es tan peligroso como en los niños. Así es. Y el sistema inmunológico, acordémonos, amigas y amigos, pues con el envejecimiento también tiende a alterarse un poco y predispone al desarrollo de muchas enfermedades que en épocas pasadas o en ciertas, en otras edades de la vida, no se ven. Correcto, mi querida Elena. Vamos con el siguiente mito, por favor, que dice así. ¿Las vacunas hacen daño? ¿Alteran nuestro sistema de defensa? Creemos que no, ¿verdad? No, ese es uno de los mitos más grandes que hay. Sobre todo en esta última década, donde ya el familiar se dedica mucho a estar viendo en internet, en cualquiera de los buscadores, información. El problema es que se meten en sitios donde no están calificadas las personas y que emiten cualquier tipo de comentario. Y es uno de los más graves problemas que estamos teniendo para la administración de vacunas. Y lo peor de todo es que confronta al paciente que viene leyendo algo de internet desinformado, a veces es difícil. Así es. Ellos están expuestos a mucha información, pero siempre tenemos que recordar que la información depende de quién la esté dando. Si es una persona que está 100% capacitada o es una persona que también se ha basado en mitos y en cuentos y en leyendas. O copian información que la transpolan a otra parte o a otro sitio web. Amigos y amigas, no todo lo que en internet está desde el punto de vista médico es confiable. Debemos siempre de verificar el origen, la fuente de dicha información. Y si no está del todo clara, para eso estamos los profesionales de la salud, quienes podemos responder o aclarar cualquier tipo de inquietud. Y en el ámbito pediátrico, pues los pediatras son los superhéroes, llamémosle así, de la jornada. Correcto, mi querida Elena. Vamos con el siguiente mito que dice así. ¿Las vacunas causan autismo? Otro mito que también tenemos que desmentir. En la década pasada, pues esto empezó más o menos hace 10 años, comenzaron a haber versiones. Inclusive había un médico que apoyaba la idea. Sin embargo, esto fue desmentido. Primeramente, esta persona no tenía ningún tipo de aval para hacer este tipo de afirmaciones. Y posteriormente, en cada uno de los estudios multicéntricos que se hicieron, se desmentió totalmente que hubiera relación entre las vacunas y el autismo. No hay tal asociación. No existe tal asociación. Si nos puedes hablar un poquito acerca de qué es el autismo para que nuestros amigos entiendan, por favor. Bueno, esto entra más en el ámbito, la parte psicológica. Sin embargo, un niño autista, dentro del autismo tenemos una gran variedad. Pero es un niño o una persona que de una u otra manera tiene problemas para enfrentar la sociedad. Tiene problemas para relacionarse con otras personas. Socialización. Socialización. Inclusive es difícil que tenga afecto o apego como tal a su madre, a su padre o a sus hermanos, que generalmente es el núcleo con el que se empieza. Es una dificultad que tiene para relacionarse con el resto o para aceptar cómo se mueve el medio alrededor de él. No es una enfermedad como tal, es una alteración del desarrollo. No son chicos que estén incapacitados porque con una buena educación y con una buena guía, estos niños poco a poco se van incorporando a la sociedad. Tal vez con alguno que otro limitante o uno que otro problema, pero que bien informado y bien guiado y encaminado no va a haber ningún problema. Correcto. Te cuento que el siguiente mito que viene me causa un poco de risa y me imagino que alguna vez te lo han de haber dicho o consultado, ¿no? Dice así, si mis vecinos se vacunan, ya yo, yo ya, mejor dicho, no necesito hacerlo. Hay algo que se llama inmunidad de ato. Es decir, se supone que si yo tengo al 80% de la población vacunada, pues ese 20% que me queda descuadrado, rezagado, de una u otra manera, va a estar menos expuesto a contraer la enfermedad. Pero no es que está protegido. Correcto. Si por esas cosas o azares del destino se enfrenta como tal a la bacteria, virus, o sea, el sistema de defensa, por ejemplo. Su sistema de defensa no va a tener cómo responder. Perfecto. El siguiente mito producción, si nos puede ayudar, por favor, dice, si me vacuné siendo niño, y esto también ya de una forma u otra se lo dijo, ¿no? En el bloque anterior. Ya no necesito hacerlo de nuevo. Bueno, hay vacunas, ciertas vacunas que proporcionan inmunidad de por vida. Hay otras que tal vez a los 10 años de su aplicación ya debe aplicarse nuevamente. Tengo entendido que la hepatitis no da inmunidad permanente. No, son cada 10 años. Correcto. ¿Qué vacunas, por ejemplo, ameritan un refuerzo ya en la adultez, por ejemplo? Pues una de las que estamos teniendo mayor problema porque nosotros, o sea, los adultos, somos como quien dice, el sitio donde se almacena es pertussis, bórdetela pertussis, es decir, difteria tétanos. Correcto. Esta vacuna siempre tengo que estarla reforzando, por lo menos cada 10 años, porque nosotros nos hemos vuelto reservorios, tal vez no presentamos la enfermedad, pero esa persona que es reservorio frente a un niño pequeño lo contagia y tenemos niños pequeños de uno, dos, tres meses ingresados con tosferina. La bórdetela pertussis es la bacteria que causa la tosferina o la tos convulsa, como se conocía también anteriormente. Correcto. Y con respecto al corinia bacterium disteriae, ¿has visto casuística últimamente o ya no? No, no tenemos otras casuísticas. Sin embargo, hace aproximadamente unos 5 años y mi mente no me traiciona, en España hubo un brote, o mejor dicho no hubo un brote, fueron un niño que contrajo difteria, no se veía en muchísimos años, se demoraron, inclusive tuvo que venir, si mal no recuerdo, de Rusia, el tratamiento para este chico, porque pertenecía, este niño pertenecía a ese grupo de padres que se negaban a vacunar, que estaban en estos movimientos antivacunas. Mala suerte. O sea, nadie estaba buscando que al niño le diera la enfermedad. Pero recordemos que en España y en todos los países europeos que dan hacia el Mediterráneo, hay una gran población migrante que viene desde África. Y ellos no tienen a veces esquemas completos. Este niño se expuso a esto de aquí y, bueno, lastimosamente este bebé falleció. Ah, falleció. Sí, esta niña creo que tenía 5 años, falleció. ¿Esto sucedió dónde, perdón, Elena? En España, como hace unos 5 años, si mal no recuerdo. Me imagino que fue reportado. Claro que sí, esto fue un reporte que se hizo a nivel mundial, por eso te digo que lo leí. Y aparte de eso, su hermano menor no estaba vacunado. Entonces, la familia en ese momento se dio cuenta. La utilidad y la ventaja. Es una muy mala experiencia, pero ya llevaron al otro hermano a vacunar. Una muy mala decisión, por eso les decía al inicio de este bloque. La decisión, a fin de cuentas, es personal, pero qué trascendente e importante es hacer conciencia justamente de esta temática sobre la vacunación. Bueno, podemos hacerlo, podemos no hacerlo, pero más son las consecuencias letales o fatales que podrían darse. Y por favor, como bien lo dijo Elena, tengámosle miedo a la enfermedad como tal, no a la vacuna, no a los efectos colaterales que son pasajeros y son tratables perfectamente. Por favor, amigos y amigas, vamos con el siguiente mito, por favor. Dice así, las vacunas son 100% efectivas. Bueno, lastimosamente no todo en esta vida es 100% efectivo. Sin embargo, sí pudiera haber una pequeña parte de la población que no reacciona o no genera la suficiente cantidad de anticuerpos. Por eso tratamos de, como tú verás, no es una dosis de vacuna la que se pone, sino son algunas para ir exponiendo y ir haciendo que el organismo genere respuesta inmune, es decir, genere anticuerpos. Pero siempre queda un pequeño porcentaje de la población que a pesar de la vacunación no genera la suficiente cantidad de anticuerpos. Pero lo bueno es que si el resto está vacunado, pues él tiene esta persona que generalmente no sabemos cuál reaccionó, cuál no, va a estar protegido. Correcto, muy bien. Qué interesante todo esto, amigos y amigas. Por favor, vamos con el siguiente mito. Por favor, producción, si me puede ayudar al respecto. Dice así, las vacunas ya no son necesarias porque las medidas higiénicas han mejorado o ya han desaparecido las enfermedades para las que se usan. Bueno, justamente lo que te comentaba en el bloque anterior, nuestra población ya no tiene recuerdo de esas enfermedades porque en efecto están desapareciendo. Ecuador ya no tiene polio, Ecuador no tiene alguna, ya están declarando sarampión, posiblemente se declare que ya no hay. ¿Eradicada? Como tal, viruela hace muchísimos años que no hay, así como a manera de comentario, sé que mi papá y mi mamá están vacunados contra viruela, pero y el resto de la población no. Entonces, pero el hecho de que yo ya no veo una enfermedad no quiere decir que no me tengo que vacunar. Las medidas higiene nos han ayudado, lavado de manos, agua potable, mejores instalaciones. Entonces, todo eso colabora, colabora a que estas enfermedades no se presenten. Pero mira lo que te estoy diciendo. Hace poco en España, que tiene un muy buen sistema, una niña, un sistema sanitario muy bueno, una niña que va a su escuela normalmente, que tiene una buena alimentación bien cuidada, contrajo una enfermedad para la que no estaba vacunada. Entonces, las medidas higiénicas son favorables, son necesarias, pero eso no indica que no deba estar vacunada la persona. En pocas palabras, toda medida higiénica no es el 100%. Así es. A eso vamos. Así como no toda vacuna, posiblemente reaccione el 100% de la población vacunada, pero voy a estar bien cubierto por los dos lados. Mi querida Elena, agradezco tu presencia en este programa el día de hoy. Amigos y amigas, muchas gracias por vuestra sintonía. Nos estamos viendo en una próxima emisión de Viva Mejor, con este y otros interesantes temas con respecto a la salud. Muchas gracias. Soy el doctor Ricardo Loaiza, su amigo tras las cámaras, quien se despide y les dice, hasta un nuevo Viva Mejor. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.